Elevada accidentalidad durante el fin de semana en el municipio de Ocaña, imprudencias en las vías dejó como resultado varias personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al hospital de Ocaña. Nuevamente se nos están presentando los accidentes en la vía Sanimbilla-Aguachica o Sanimbilla-Rideoro, donde los jóvenes con una irresponsabilidad total se lanzan en esas bicicletas sin frenos y con muchos pesos. Y en una de estas curvas pierde el control y lamentablemente se colisionan contra una tractomula. En este momento, gracias a Dios, estos jóvenes lo que subieron fue las heraciones en varias partes del cuerpo y unas fracturas, pero están estables. En el municipio propiamente del casco urbano de Ocaña tuvimos varios requerimientos en la Circunvalar nuevamente, en la parte que le llamamos La Laguna, en Cristo Rey. Fue accidentado un señor, un peatón, por parte de un motorizado. También se presentó un accidente de tránsito en Juan XXIII, donde una joven pierde el control de la motocicleta. En el barrio San Agustín, una pareja que se dirigía hacia, por cierto, hacia el hospital, un vehículo que venía en contravía, los arrolla y pues también tienen varias laceraciones. Teniendo en cuenta la gravedad de estos hechos, las autoridades llaman a la pericia al momento de conducir. Varios accidentes también leves en el barrio El Dorado, en la avenida El Dorado, de accidentalidad. Realmente preocupante lo que está pasando, no estamos controlando la velocidad, igualmente el consumo de alcohol en este tipo de vehículos como son las motocicletas. Estos eventos congestionaron el área de trauma del Hospital Emiro Quintero Cañizares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!